Grupo Xcaret busca subirse al proyecto del Tren Maya, por lo que ya se encuentra en pláticas con autoridades a fin de crear un producto que ayude a generar mayor flujo de visitantes extranjeros en la región y permita la rentabilidad de la que será la mayor obra turística en la actual administración, afirmó Carlos Constance Madrazo, vicepresidente y fundador de Grupo Xcaret. El empresario señaló que se tiene que ser lo suficientemente creativo e innovador para que ese tren sea un éxito. Yo estoy convencido que es, como usted bien lo señala, el mejor proyecto turístico que tiene nuestro país. Yo veo un tren dentro de cuatro años o entre cinco años en donde a lo mejor tenga vagones de dos pisos, en donde arriba sea un mirador extraordinario y en donde posiblemente la gente pueda hacer un recorrido de cinco o seis días en el mismo vagón, dejándolo en algunas estaciones. Indicó que productos como este existen en otras partes del mundo, tal es el caso de África, Europa y Asia. Con información de Pamela Cruz e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.